¡Aprende a jugar Blackjack en Caliente Casino Vol. 1! El Blackjack siempre ha sido uno de los juegos más populares en los casinos. Es excitante, ágil y ofrece muchas oportunidades para ganar a jugadores expertos como novatos. Antes de que empecemos a jugar, te mostraremos lo básico y sus reglas generales. Apuesta mínima. Antes de iniciar en cualquiera de nuestros juegos, asegúrate de ver el anuncio de la apuesta mínima, que se encuentra colocado en todas las mesas, y muestra el monto mínimo que se debe apostar. Compra de fichas. Cuando tomes asiento, asegúrate de presentar tu tarjeta Caliente Club al croupier para poder ingresar a tu cuenta el dinero que colocas en la mesa y con el que podrás recibir fichas de valor para iniciar tu juego. El objetivo del juego de Blackjack es obtener una mano más grande que la del croupier sin sobrepasar 21. La mejor mano es el Blackjack. Un Blackjack se compone de un as acompañado de una carta figura o un 10 en las primeras dos cartas. Las cartas con números tienen su mismo valor. Por ejemplo, un 2 tiene valor 2, un 3 tiene valor 3, un 10 tiene valor 10 y así. Las cartas figuras siempre tienen un valor de 10. El as tiene valor de 1 u 11 según te convenga en el juego. Espera el siguiente volumen donde aprenderás cómo iniciar a jugar y cómo solicitar cartas.